¡Suscríbete al canal! Tú fuiste el único que habló con Selim. A mí no me interesa. No ha sido en vano. Nos deshicimos de ellos, Selim se queda con ella y yo con Guneit. Hablamos anoche. Estoy seguro que se fue contigo. Llamó, pero le dije que no. Bien hecho. Tung, hay que ver el presupuesto del nuevo... Tung no está aquí. Perdón. Me distraje. No te preocupes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Cómo estuvo la reunión? Ah, bien. Eilul, gracias por lo de anoche. Fue increíble. Gracias a ti. También me encantó. Verás. Guneit... ¿Puede quedar esto entre nosotros? Digo... Hasta que nos sintamos seguros. Entiendo. Está bien. Si tú lo quieres... Tampoco se lo digas a Tung. No te preocupes. Por cierto... Te dejé solo. Lo siento mucho. No lo sientas. Lo podemos compensar. ¿Qué está sucediendo con ustedes? Estamos hablando de la comida. Tengo una junta... Así que la cancelé. Así es. Me quedaré solo. De hecho, me tengo que ir. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Oye, Guneit, y dime... ¿Alguna noticia de Feridei Selim? Ya no me importan ellos. No hablemos de eso, por favor. Como quieras. ¿Cómo va todo con Eilu? Estás haciendo muchas preguntas. Ay, lo siento. No puedo hacerlo, Guneit. Lo siento. Disculpe. El señor Osman lo espera en su oficina. Está bien. Ya voy. Nos vemos. Cuídate. No. 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 Gracias por ver el video.